¡Muy buenas a todos chicos y chicas! MoskyBurnal habla y estamos aquí con Medieval 2 Y vamos a este nivel Obviamente Dice que dio algo raro en el observatorio Si Palethor está detrás de esto Debe ser detenido Lord Paleto Nos vamos a Greenwich Observatorio de Greenwich Un momentito Ya está Vale Ahora vi una cosita divertida Debes perdido la cabeza Dan Intercambia cuerpo y cabeza Utilizando L1 más Triángulo Si encuentras la cabeza L1 más Triángulo No te la volverá a poner Ya sé dónde estoy Buua Tío Haur 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 Y estallan y todo. Ahora entenderéis por qué en este vídeo, o sea, sí, bueno, en este vídeo, en este capítulo, entenderéis por qué es importante reventar a los zombies. Carl! 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 Hay una mala muerte en nuestra casa. Carl! Qué idiotas sois, lo sé. Aunque es muy bueno esto, la segunda arma, o sea, la primera, según como la digamos, la ballesta. Nos va a resultar bastante útil a lo largo de este nivel. Porque así hay que matar al pájaro. Y es mejor la ballesta que... Uf, qué, qué, qué leñazo, mamme, tío. Y es mejor la ballesta que la pistola. Otro menos. Ya está. Muerto. No sé si es en este nivel cuando desbloqueamos la posibilidad de... Ah, ya tengo una cabecita. La posibilidad de utilizar las... Las, ¿cómo se llaman? Las manos verdes. Deben... Deben... He estado indagando. Algo ocurre en el observatorio, pero está cerrada la entrada. Quizá encuentres otra vía de acceso. Mira qué hay al otro lado del río. Vale. No está empezando a fallar el puto mando, no sé por qué. No sé, lo noto raro. Como que va a dar su puñetera bola. Igual está mal conectado, puede ser. A ver si es porque está mal conectado. No parece, pero... Nunca se sabe. Por aquí es por donde he venido, ¿verdad? Vale. He eliminado. Por aquí es por donde he venido, ¿verdad? Cierto, sí. Es por donde he venido. Pero bueno, había otro pajarraco, así que... Ahora el triángulo me hace caso. Tiene a decir la cosa. Falta uno todavía. ¡Oye! 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 Hago la supercarga más que nada para ir más rápido, no es por otra cosa. Y esta vez me está respondiendo bastante bien, lo cual me sorprende, la verdad. Eso me he cargado a dos. No pasa nada. Ven aquí, hijo de puta. Y al otro me lo he cargado un golpe. O sea, un golpe no, lo he rematado, quiero decir. Vale, ahora creo que era donde había que... Volverse a poner la espada. ¡Hija puta! Oye, los muertos seizan los appos... ¡Oh, mira! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡No tenemos que subirlos ochentos allá! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaba el cáliz? Me encanta esa perspectiva. Espera, 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 espera. No, esto era en el medieval 1, ¿verdad? O era más adelante, no lo sé. Bueno, básicamente lo que quería hacer era... A ver si podía meterme en la chimenea. ¡Ti, ti, ti, ti! Voy a bajar un poquito el volumen. Es que no lo puedo bajar el volumen. Es que ya está... Ahora este hay que reventar los cuerpos. Venga, venga... ¡Qué pongo! ¡No! ¡No, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que pongo! ¡Venga! ¡Isto es muy duro! ¡Está bien! ¡Pues, chingados! ¡Fuera! ¡Pues, chingados de maldición! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola! Me van a intentar arrancar la cabeza ahora Por eso hay que cargarse a los pájaros Porque luego, si te arrancan la cabeza... ¿Cómo decirlo? Si te arrancan la cabeza, te pueden controlar los bichos estos Ya está, ahí está el máximo Ahí, me he caído Bueno, realmente te quería venir por aquí, por esto Ah, vale, ahí está el cabiz Uy, creo que me ha dado, ¿no? ¡Quita bicho! ¡Quita bicho! ¡Quita bicho! Y sí, obviamente las... No lo diré Las almas van directas al cáliz Obviamente Por razones más que obvias Me falta, creo que... Mira, la bandera de... Ingl... Del Reino Unido o no De... Australia Creo que es Vale, pues no Me falta otro enemigo ¡Ajá! Ya no tienes cuerpo al que ir, ¿eh? Vale Esperad un momentito, chicos Vale, nada Bueno, es que creía que me estaban llamando Pero no... No, 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 no... Vale Vale, esto hay que hacer así Cogemos la cabeza Lo dejamos ahí Y hay que... Y hay que... ¿Cómo era esto? Vale, el uno tiene que estar así Y el dos así, vale Vale Bueno Vamos a hablar con Winston Debes Estos pájaros son un incordio, ¿verdad? A ver si utilizas la cabeza para resolver este enigma Puede funcionar como cualquier otro artículo de tu inventario Ah, dicho artículo Espera que estoy consiguiendo un héroe Joder, la avispa otra vez Es que estoy jugando... Tengo un juego que es para... Para móviles, para teléfonos Que se llama Marvel Future Fight Y cada 24 horas te dan un nuevo héroe Me acaban de volver a dar a Janet Bandai O como se diga Que es la avispa, vaya Uno y dos Tres... Tres negros, uno... Verde, por así decirlo Vale ¿Cuánto era tres? Tres era todo negro Y cuatro, dos negros, dos verdes Ah, pues ya está Guau, que puzzle más difícil, eh Y ahora me devuelven la cabeza Dame mi cabeza Dame mi cabeza Ahí la virgen Y por este tipo de cosas había que librarse de los... De los cuerpos que había a día Para... Para no tener... Pues eso Que... Matar enemigos más complicados No por otra cosa Vamos, que lo podíamos hacer perfectamente, pero... Por si no nos da de sobra el... Lo diré... El... Para el cáliz, pero... Que nos da de sobra, vaya Para el cáliz, pero... El juego está pensado para que... No tengamos muchas dificultades A la hora de conseguir los cálices Uy... Ese salto siempre me costaba, tú ¡Ay, tu padre! Goodbye Pues de caso Toma, pulpito Te voy a dar la del pulpo Ajaja En serio, se me ha quedado bloqueado... El puto X Pues nada, ahora vengo en cuanto... Solucione esto Ya está, es que... Se me había quedado metido el botón para adentro Estos son los problemas de no tener... Un buen mando El mando no es malo, pero... No es un buen mando No se me explicó Si te has robado esta puerta, no hay forma de volver, Dan Luego asegúrate de que has cogido el cáliz Tranqui, lo he cogido Tranqui Confía en mí, soy doctor Y cuando... Academia naval de Greenwich Y estás ahí... Con el guante... De plástico De látex Mejor dicho ¡Ahí va la hostia! Vale, ya no me he acordado de este nivel ¡Uh! Creo que era un poco de estilillo Yo que tú guardaría ¿Cómo vamos a guardar? Se me ha traído Greenwich Vale... Ah, si no guardamos, pues... No nos vuelven a dar la opción, obviamente ¡Hijo de puta! Aquí me van a quitar... A intentar quitar la... La... La vida... Aparte de la vida... La... La cabeza por todos los medios, posiblemente Me anderINK A cualquiera que vamos a volver a hacer Si 한참 con el agua ¡Çona que tenemos que retornar la opción! Vale... ¡Suscríbete! ¡Soy un héroe! ¡Joder! ¡Con el cañón! ¡Suscríbete! 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 ¡Anda la mierda al pulpo de los cojones! ¡El pulpo! ¿Qué he dicho? ¡Eso por quitarme la cabeza! ¡Capullo! Y ya lo digo Podría haberlo matado Con la pistola Pero es que La ballesta es bastante Más efectiva Para estos bichos Fíjate tú De los malos Vale Había una ampolla De energía ahí Ya podría ser una botella ¿Sabes? Entramos aquí Bien, vale Para este puzzle Creo que también Necesitábamos la cabeza Así que Sí, necesitábamos la cabeza Vale Bien, perfecto Ahora era por aquí Sí, por aquí era para hacer El puzzle Pero yo lo que quiero es Mi cabeza Que está ahí, por cierto Mi cabeza Gracias Es para mí Es mía Porque es para mí Y es para mí Porque es mía Ya está Vale, hay que subir Ah, mira Si está el Contrabandista aquí Me voy a quedar pelado, eh Sin hielo Menos mal Menos mal que me dan Suficientes Flechas O virotes Como queráis llamarlos Vale Ponme la cabeza aquí Y baja hacia abajo Estaría bien que bajase Hacia arriba ¿Sabes? Será gracioso Ah, vale O sea Para aquí arriba También sirve Para subir para aquí Vale, bien, bien, bien Vale Si no recuerdo mal Con este puzzle Se conseguía Un fuelle ¿Verdad? Vale Vale Ya está aquí Y ahora obviamente Hay que ir Yo creo que Con dos golpes más Vale Con la cabeza Jugando con la sombra No hacía falta uno más Bien, perfecto Y ahora le damos aquí Para cogerlo No, quita, quita No, quita, quita Uy Obtención de Fuelle No, quita, quita Vale Falta la torcha Y ahora cogemos la cabecita Mi cabeza Gracias Ya podemos ir Por afuera O sea Para el otro lado Y Y recoger O sea Y subir para las escaleras O directamente ir por aquí Conseguimos encender el fuego Podríamos utilizar el globo Ahora nosotros Cogemos así El fuelle Cogemos la antorcha La prendemos Y ya está Nos vamos volando Volaré Cantaré ¿Está listo? Si Al pulsar un botón El gran visor Encontrará Todas las páginas Del ciclo Bien Arranca la máquina Arranca la máquina Si Pronto será Don Dios ¿Qué diablos? A no ser Me encanta Que estén levitando ¿Qué pasa aquí? Me siento mentido ¿Sabes lo que has estropeado? Mandarín Cárgate de este infeliz Es hora de romper Algunos huesos Dogma Huesos 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 A callar Me hace gracia Porque la voz del malo O me lo parece a mí O es la de Homer Simpson En En la versión española Vale El más peligroso Es la lagartija Pero bueno Con el martillo Cargado Los puedes mantener Alejados Y atacarles Al mismo tiempo Yo creo que es la mejor opción Para derrotar A estos Porque son idiotas Y lo único que hacen Es seguirte Para pegarte El otro De vez en cuando La lagartija De vez en cuando O la serpiente O lo que sea Vaya De vez en cuando Te ataca A distancia Y ahora es cuando Viene lo complicado Es jodido de matar Cuando está así Es jodido de matar Pero si le pegas Unas cuantas veces Con un arma De lejos Para desear Que Te los cargas Lo que pasa Que me han quitado Más vida Los cabrones Cinco de vida Me queda Coge esta arma Es mejor De lo que parece Te lo aseguro El hacha Obtención de hacha No tiene mucho misterio Es como la de Medieval 1 Es como el brazo Pero es mejor Es que un bien hecho Amigo Has frustrado Los planes De Padre Y Winston Ya ha hablado De su diapólico plan Y es nuestra Primera buena noticia Si no tiene Todas las páginas De un libro De hechizos No tiene control Total sobre Los muertos vivientes Y si llegamos A ellos Antes que él Podríamos tener Oportunidad De derrotarle Lo siento No hay tiempo Para hacerlo Si estás listo Ponte en marcha Por cierto Que se me ha olvidado Investigarlo Antes Estilo de vida De los faraones Capítulo 10 La corte Y los consortes Aunque se les considera Dioses La vida de un faraón Solía ser corta Y ardua Muchos Como Ramsés II Tenían numerosas mujeres Además de su esposa Mantenerlas a todas Contentas Era tan difícil Tarea Que a muchos Les conducía a la tumba Antes de tiempo Las concubinas reales Procedían De cualquier clase social Si alguien Si alguna esclava Llamaba la atención Del faraón Era llevada a la corte Este no era Un destino fácil Sin embargo Debido al gran interés De los faraones Por la momificación Algunas de ellas Eran llevadas a su tumba Para amenizar La vida en el más allá Existen muchos templos De tumbas Consortes La más grande De las cuales Fue reconstruida Pieza por pieza En el gran museo Esta es la tumba De Abu Simbel Que contiene Los restos mortales De la princesa Kiyah Última consorte De Ramsés II Los pergaminos Kiyah Es la La esta La chica esta La que rescatamos Los pergaminos De la época Revelan que El rey murió Antes de consumar Su relación Uno puede imaginar Lo que sintió Al sustituir La alegría Por salir de la pobreza Por la miseria De hacer de enfermera De un lujurioso Anciano De 80 años Y como el gozo Por su muerte Fue sustituido Por la desgracia De acompañarle En su tumba Luego para que digan Que Medieval Es para niños Si En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Sinos en nuestras redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices